Un tiroteo ocurrido esta mañana en una escuela de estudios superiores en una escuela cercana a Houston, Texas y ha dejado 10 muertos. Las víctimas, nueve de ellas estudiantes y un maestro, fallecieron a manos de un jovencito de 17 años que perpetró su ataque en las inmediaciones de la Santa Fe High School. El supuesto responsable ya fue arrestado. A las 9 y 41 minuto de la mañana, hora local, portavoces del Distrito Escolar de Santa Fe informaron por medio de Twitter que un incidente estaba ocurriendo en la escuela. El distrito ha comenzado el proceso de encierro, lockdown, en el bachillerato, se dijo, posteriormente se confirmó que ya había víctimas fatales. En imágenes que resultan tristemente familiares para el mundo, se apreciaba cómo los estudiantes del plantel eran evacuados del mismo, mientras camillas ingresaban a la escuela y policías vigilaban el lugar. Posteriormente, autoridades locales y escolares informaron que en el plantel se enontraron explosivos de fabricación casera, aparentemente ensamblados por el sospechoso. Desde su oficina en el East Room de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump reaccionó al tiroteo. Desafortunadamente tengo que comenzar, el día, expresando nuestra tristeza y pesar por el tiroteo mortal en el bachillerato de Santa Fe, dijo el mandatario de 71 años. Esto ha sucedido por demasiado tiempo en nuestro país. Demasiados años, demasiadas décadas, lamentamos la terrible pérdida de vidas, continuó Trump, y enviaremos nuestro apoyo a todos aquellos que resulten afectados por este absolutamente horripilante ataque. La masacre ocurre a sólo unos meses en que 17 personas perdieran la vida en una escuela de estudios superiores de Parkland, Florida, a manos de un jovencito de 19 años que padece problemas emocionales. Este año el país ha experimentado en promedio un tiroteo escolar por semana.